Aprendo en casa. ¿Me entiendes, chicos, o no? Ahora, esta es una tarea y les voy a enviar la siguiente. El Roberto está rayando. Ahorita voy a borrar. ¿Por qué se portan? El Roberto está rayando a los tototes. Donde estoy puesto, donde dice tarea uno, el Roberto ha rayado. Voy a habilitar ahorita acá. A ver, ya, listo, ya está. Ahora, entonces tienen la tarea uno, que van a tener que hacer, ¿qué es? Van a tener que hacer los pasos para elaborar un gráfico de barras, ¿verdad? Tarea dos, ¿qué tienen que hacer? Responder las preguntas. Y la tarea tres, hacer tres interpretaciones de este gráfico de barras que está acá. ¿Verdad? ¿Ya, chicos? ¿Y cuál es la siguiente tarea? Miren acá. Chicos, miren acá. La siguiente tarea es esta de acá. Profesor, dejó de compartir pantalla. Sí, porque esta es la siguiente tarea que les voy a enviar. Estoy diciendo compartir pantalla porque voy a enviar la siguiente tarea. Y ahí, mira su bailecito. Ya, miren acá. Miren lo que dice acá. Talleres deportivos que preferimos. Acá van a tener que interpretar. Hacer, miren, ve. Esto es una, ve. ¿Se acuerdan de esto de acá? Van a tener que elaborar su tabla, chicos. Este gráfico de barras lo tienen que completar, ¿correcto? Ya. Vuelvo a repetir la tarea. O sea que, profesor, ¿de dónde vamos a hacer el libro? Yo les voy a enviar la página. Yo les voy a enviar. Acá también, chicos. ¿De dónde vamos a hacer el libro? No, de acá. Yo les voy a enviar esto. Yo les voy a enviar. Hola, profesor. Se ponen las preguntas. Ya, profesor. Acá son respuestas. ¿Ya vamos a tener del cuaderno y del libro? No, yo les voy a enviar acá. Acá me envió el ministerio las páginas ya. Acá van a ser estos datos que están acá. Profesor, ¿cuánto van a entregar los libros? No sé si van a entregar. No, no se han hecho nada todavía. Estos datos que están acá los tienen que vaciar a su tabla, ¿verdad? Y de su tabla completar este gráfico de barras. ¿Correcto, chicos? Y me envían la tarea. También me envían la tarea. Entonces, ¿qué horas son, chicos, ahorita? Son las 9 y 40. ¿Qué horas nos rondemos? 11 y media. 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 A las 11, chicos. A las 11 está bien, mucho ya. Está bien. 11 y 40. Ya, 11. A las 11, ya, chicos. 11 y media, profesor. 11 y cuarto. ¿Listo? ¿Está bien? Ya. Ya, profesor. La voy a dejar de compartir, les envío la tarea, ¿correcto? Ya, profesor. Ya, profesor. Ya, muy bien. ¿Podemos salir, profesor, a hacer la tarea? Sí, vamos a salir, pues les voy a enviar por PDF y luego hacen su tarea. Bien, pero no sé. Ya lo voy a enviar ahorita. Ya. Profesor. Dime. Profesor. Habla. En mi caso, los libros de matemática yo no tengo. ¿Cuál? Los libros. No, yo les voy a enviar el PDF de la tarea de matemáticas, les estoy diciendo. Ah, ya. Yo lo voy a enviar. Ya. Ya. Ya.